¡Suscríbete al canal! Y nada, sígueme, porque esta nota va exclusiva para Enclave Rock. ¡Vamos! Y hola chicos de Enclave Rock, nos encontramos aquí con nada más y nada menos que con Airbagger de Argentina. ¿Qué tal compadre, Patricio? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, todo bien. Acá va todo gran guitarrista, pero ya que están con lentes, que también voy a poner mis lentes para estar en onda, así de chévere. Chicos, ¿qué opinan sobre la música que ahora se ha convertido en media plástica, cierto? Yo creo que se ha perdido tanto la esencia antigua de no centrarse tanto en la perfección, no, de tanto en la imperfección y utilizar eso... Ahorita todo ya es muy perfeccionado, si se dan cuenta, las grabaciones, todo mucho autotune, mucho, mucho, muy computarizado. ¿Ustedes son partidarios de este tipo de grabaciones o son más partidarios de la antigua, donde creo que de las imperfecciones sacaban, creo que, algo mucho más original? Mirá, creo que depende del estilo de música que hagas, ¿no? Cuando se trata de una banda donde hay músicos tocando en vivo, guitarras, bajos, batería, teclados, piano, cantando... Eso requiere el grano que le da el instrumento grabado con alguna imperfección, con un sonido no tan digital, ¿no? Eso es una cosa. Ahora, cuando vas a hacer otro estilo de música, como puede ser el hip hop o el pop electrónico, ¿no? Me parece que ahí es válido, porque no hay otra forma de hacerlo. Aparte, después, lo que ves en el escenario, en realidad es música reproducida. Entonces, qué sé yo, está todo grabado y a mí no me gusta, pero me parece que depende del género, ¿no? Para una banda de rock, para mí es como... es todo lo contrario, ¿no? Tiene que estar la banda tocando en vivo y cuando uno de los músicos no está en el escenario, tiene que cambiar, porque esa es la idea. Tuvieron la oportunidad de abrir el concierto de Slash, bueno, de la Guns Roses y el concierto de Bon Jovi. Cuéntame un poquito sobre la experiencia. Y buenísima, la verdad, en especial el de Guns, que fue en el Estadio River. Fueron dos noches increíbles. Es una banda que admiramos mucho y... También uno aprende un montón de sus ídolos y ellos, la verdad, que son parte importante. Y después terminamos tocando con Steven Adler en Roxy, porque estaba ahí en el backstage y pegamos muy buena onda. Y pintó irse con los instrumentos a un lugar chiquito, a tocar íntimamente y estuvo buenísimo. Así que... Vienen promocionando ahorita una canción, un nuevo single. Bueno, están grabando un disco ahorita en el estudio, pero han decidido no encerrarse en el estudio. Y salir un poco a dar conciertos a México, acá a Perú. Cuéntame, háblame sobre este single que se ha producido acá hoy. Bueno, estamos haciendo así de fácil. Que, bueno, en realidad esto que decís, esto de salir de gira y grabar a la vez, plantea como... Lo hace extenso porque te volvés fresco al estudio. Después de estar capaz dos semanas, tres semanas sin escuchar las canciones. Y siempre volvés sobre las canciones a decir, bueno, esto lo grabó de nuevo, esto me gustó, lo mezclo nuevamente. O te salen nuevas ideas. En la prueba de sonido salió Ideas Providas de una canción nueva. Entonces, es loco porque se va dando una mezcla que nunca habíamos hecho de esta manera. De estar de gira y grabar. Para ir terminando ya. Ustedes tienen dos conciertos aquí en Lima. Creo que el viernes tocan en Juliaca. Y este sábado tocan en la discoteca festiva del centro de Lima. Prométeme, por favor, que esta vez, el año pasado, la gente se quedó picona porque no tocaron a Mor de Verano. Ahora, al menos, prométeme que van a tocar. Ella no está, pues, al menos. Ella no está, te lo prometo. Ah, bueno. Sí, vamos a tocar de todo. Vamos a hacer una buena lista. Bueno, chicos, un saludo para Enclave Rock, por favor. Hola, amigos de Enclave Rock. Somos Servac. Estamos acá con ustedes. No puedo verte así, un cisne con alas gozadas. Sufrir es el precio de vivir.